Hola y bienvenidos al baúl de ron. Empezando este año 2022 os traigo mi primer vídeo de ovnis de este año. Espero que lo disfrutéis mucho. Como podréis ver he intentado recopilar los mejores vídeos de youtube para todos vosotros. Espero que os guste. En este vídeo en concreto podréis ver un ovni sobre una montaña. Podréis observar que este ovni acaba desapareciendo en ella. Es bien sabido por todos que muchos ovnis se ocultan en los volcanes y en las montañas, teniendo ahí sus bases secretas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!